Hola amigos, esta intro o este video es un extracto de un directo que tuve jugando por primera vez Valorant donde un compa me preguntó sobre cámaras, no soy el experto, sin embargo creo que podría servirle a alguno de ustedes si están pensando en qué comprar, en cuál, etc. Así que de eso va este video, espero que lo disfruten y ya saben si les gusta, me ayudan muchísimo si dejan su like, si comentan, si se suscriben, si activan las notificaciones porque va a haber contenido diario en este canal, tanto de shorts como de videitos, gracias Esta que ves aquí es la C920 de Logitech, yo te recomendaría, si tienes el presupuesto, vete por la Streamcam igual de Logitech, que creo que anda sobre los 2300, está un poquito cara, digo está anda sobre los 1500 creo la Stream, 1500, algo así, la Streamcam, creo que anda sobre los 2300, apenas la vi en Amazon pero te la recomendaría principalmente porque si no me equivoco, esa ya graba a 1080 y si me apuras, que esa última no estoy tan seguro, 4K, ¿por qué te recomiendo eso? no para Twitch, porque esa calidad no la ocupas en Twitch, pero pero, si vas a empezar algo, bueno, si tú que subes, tú que subes videos a YouTube, que es por eso que yo me lo estoy planteando, te recomiendo mejor la otra web, porque a mí por ejemplo, de repente los videos se me van a ver pixelado, no me gusta tanto la calidad, pero yo voy con poquito a poquito sí, yo te recomendaría, si es eso la la Streamcam o si hay el presupuesto, vete por la del gato, a mí me gustó ahora, hay una que se llama, creo que es el más brío no estoy tan seguro regresando a lo que te decía Jonap yo sí te lo recomiendo porque para el tema de calidad de la imagen te va a funcionar bastante por ahí te dicen que cámaras profesionales sí si ya vas a hacer más videos, o sea, si ya necesitas un salto de calidad muy cabrón pero, bueno, yo te recomendaría esas, por ahí hay una de Razer si no me equivoco, se llama Brío pero no me hagas mucho caso solo búscala como Webcam Razer y ahí está si tienes ese presupuesto ok ahí te va esto es lo que yo haría, ¿vale? esto te lo dejo a tu consideración pero esto es lo que Dirney haría considera nada más lo siguiente número uno te vas a andar moviendo si te vas a andar moviendo si considera una pro que con eso creo que si te andas armando una interesante a mí me interesa lo segundo pero sí si te vas a andar moviendo si vas a estar haciendo a lo mejor hasta vlogs video vlogs si considera una que puedas mover más si no y si solo va a ser así como en mi caso yo me iría o sea, me ahorraría un buen varo le invertiría si puedo a la del gato si no a la a la de Logitech que en lo personal Logitech me ha salido bien digo, la prueba son los audífonos y la cámara y esas serían mis recomendaciones esas cuatro opciones es una buena pregunta creo que más bien ahí ya va el tema del software que tiene cada uno de a cual le pueda sacar más provecho echarle un ojo al software del gato y una a la de Razer y checa de sus herramientas cual te podría servir más o a cual le podría sacar más provecho ahora otra que acabo de ver que eso ya depende de si quieres pagar una membresía creo que la Epoch Cam de del gato la puedes utilizar en tu teléfono y y te funciona chido pero honestamente yo yo Dirney me iría por una webcam para justo ahorrar ese presupuesto y a lo mejor tú le puedes meter imagínate que te gastas tres en la en la cámara y los otros dos pues no sé no conozco tu set up pero a lo mejor le puedes meter una luz mándame mensajito para que no se me olvide y te comparto las luces que yo tengo acá están baratas un micrófono te digo no sé cómo sea tu set up pero podrías ahí ver dos tres cosillas interesantes y listo si de hecho es que yo tengo en la televisión compré dos paneles pero yo creo que son los mismos que tienes yo creo que sí son unos newer o algo así son unos cuadritos de este tamaño que tienen varias luces tonalidades filtros pero compré porque traen su tripié pero no me gustó su tripié compré una que de hecho es un es un ándale algo así me salió porque lo agarré además en promo son unos stands no son stands se me olvida el nombre son como brazos vale fijos no tienen no tienen movilidad son fijos compré tres el de la cámara porque así aunque mueva esta madre no se mueve tanto el el pedo y las y las lámparas para que tengan más altura porque los tripiés que venían creo que llegaban a 45 centímetros y me tapaban los monitores entonces ya con la con esa madre que te digo que suben a más de un metro las tengo aquí perfectas una que es la principal la otra que es la de relleno y bueno esa luz roja que no soy de leds pero dije bueno la pongo ahí y tengo otra que según tendría que dar al fondo pero con mi pared la pinté gris pues no hay ninguna luz que pueda reflejarse chido en eso en fin yo si te recomendaría lo que te dije si vas a moverte si te vas a estar moviendo entonces si checa checa amazon la sección de renovados de amazon está está cool hay otra que no es como tal la t5 que dices y la he visto en unos 6 mil pesos si no me equivoco pero no me no me acuerdo del pinche modelo literalmente es una cámara digital vale no es de como le llaman de de que le cambias la lente y eso no es literal digital cuadradita con pantalla al lado es sony eso sí estoy seguro pero no sé si es un modelo w no sé qué 10 mil o mil ahí sí te fallo y listo y listísimo no sé no sé no sé no sé